Señal Directar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Calor y literatura. Las temperaturas altísimas que hemos estado sintiendo en días recientes en Guadalajara recuerdan la sensación de calor que puede provocar una obra literaria. Cuando leemos un texto que describe con maestría una atmósfera de calor extremo, lo podemos sentir. Nos da sed, nos abanicamos, nos mareamos, sudamos. Es el poder de las palabras. Los estudiosos de la influencia del medio ambiente sobre la conducta afirman que el calor provoca irritabilidad, agresividad y además estimula los comportamientos impulsivos. Por eso aumentan los crímenes y los romances en los meses cálidos. Sin embargo, para los artistas es un tema propicio. Por ejemplo, en Luz de Agosto, los personajes de Faulkner están alterados. Joe Christmas se acuesta con la solterona Johanna Burden sin sentir por ella amor, ni siquiera deseo, y acaba degollándola. En El extranjero de Albert Camus, la temperatura es un elemento clave en un asesinato. Fue a causa del sol, confiesa el asesino. Juan Rulfo, en su novela Pedro Páramo, describe el verano perpetuo, porque Comala, el territorio de su ficción, está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Nos hace sentir el calor y nos muestra las tierras secas, los vientos cargados de polvo, un territorio en el que hasta el tiempo está estancado. Muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. La novela transcurre en ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. Cien años de soledad, incesantemente describe escenas de calor intenso. Macondo es un pueblo ardiente, donde bisagras y aldabas se tuercen del calor. En estos días, basta asomarnos a cualquier plaza pública para vernos entre las personas que tratan de ganar la batalla al calor, con abanicos, sombreros, sombrillas, el agua de las fuentes y aprovechar la menor sombrita. Sufrimos en carne propia los embates de la ola de calor, a pesar de no vivir en una ciudad emblema de las altas temperaturas como Hermosillo, Mexicali, o el desierto de los Tártaros, o en el corazón de las tinieblas, o la isla del Tesoro. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.